Significativa fue la inversión que dispuso el Estado Provincial para mejorar el camino de acceso al Cerro Monge mediante la construcción de empedrado, asfalto de hormigón y sendas peatonales. La obra, que fue financiada y administrada por la Dirección Provincial de Pialidad, genera mejores condiciones para accesibilidad para el tránsito vehicular y comodidad para peregrinos y turistas en cualquier circunstancia climática. Para todo tipo de vehículos, tránsito pesado, tránsito liviano, está muy bien acondicionado para que la gente venga a cumplir sus promesas, la senda peatonal, el camino interno que se hizo de la escalinata, la verdad está muy bien terminado, muy bien preparado para todos los misioneros que puedan venir a disfrutar de la Semana Santa. En los últimos días finalizó la construcción de la senda peatonal, que recorre una zona selvática, la instalación de barandas protectoras, conos divisorios, pintura de escalones y sendero exclusivo para personas con dificultades motrices. Creímos correspondiente hacer una senda discapacitado, ya que el lugar es un lugar que es muy espiritual, hay mucha gente con promesa, entonces tenía que ser algo acorde para todo tipo de circunstancias de gente, discapacitado o no. Ha cambiado en un 100% lo que era hace algunos años el acceso al Cerro Monge con respecto a esta realidad. Sí, la verdad, sí, sin duda en esto hay un antes y un después, que realmente nos gustaría que todos los misioneros vengan a ver, porque lo van a disfrutar mucho y está preparado para que vengan y pasen una hermosa Semana Santa aquí. En la cima del Cerro, prosiguen las obras de puesta en valor del lugar. Allí, la inversión está focalizada en la ampliación de la capilla, construcción de sanitarios, pozo perforado, red de distribución de agua, playas de estacionamiento, apuntalamiento de las 13 estaciones del Viacrucis, parquización e instalación de mobiliario. Y ahora, por lo visto, va a quedar muy lindo, ¿no?, porque está laburando la gente desde arreglando el camino y acá con esto, va a quedar lindo. Dentro de un breve tiempo vinimos de vuelta. Y un paisaje que es realmente encantador, ¿no? Pero, Dios nos libre, esto va, esto es maravilloso. Bueno. Sí, señor. Y un paisaje que es 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 un paisaje que es